El presidente de la Asociación en el Estado de Jubilados y Pensionados, Raúl Herrera, lamentó que no haya facilidades para las personas de la tercera edad, donde muchos no tienen acceso a los apoyos necesarios para sobrevivir, ya que son víctimas del olvido por parte de sus familiares, lo que muchas veces ocasiona que haya el deceso de la persona por no tener ni posibilidades de empleo ni de apoyo. Indicó que hay personas grandes que se encuentran prácticamente solos, que incluso están aislados en su domicilio, lo que genera que haya la falta de atención a estas personas. Desgraciadamente hay autoridades que se han puesto muy pesadas, por ejemplo, yo tengo un año haciendo los movimientos en Hacienda para que se me entregue un documento donde yo pueda yo pedir a una ayuda a la asociación, deducible, para que me den la firma electrónica, ya van cuatro meses y no me llaman, eso es lo único que nos está parando ahorita esa Hacienda. La situación, dijo, será cada vez más complicada porque en poco tiempo habrá más personas de la tercera edad, más de las que hay actualmente, por lo que habrá que tener las posibilidades de que se tengan las condiciones necesarias para atender a esas personas, ya sea con medicamentos o con atención médica, entre otros. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.